El patrimonio en tiempos de pandemia. La pandemia ha incidido de forma sustancial en nuestra actividad cultural, dejando latente la necesidad de reinterpretar los espacios, buscar medidas flexibles y soluciones polivalentes para preservar la cultura y acercarla a la gente en el contexto de una nueva forma de relacionarnos. También hemos visto cómo es necesario divulgar y compartir la información para enseñar y aprender en beneficio de todos, buscando soluciones que se adapten y perduren en el tiempo y repensando nuestra relación con la cultura y el patrimonio. Con esto, encontramos varios casos tanto a nivel internacional como a nivel nacional. A nivel internacional, destacan casos como el de la inauguración virtual del Humboldt Forum en Berlín. El Humboldt Forum en Berlín es un proyecto que lleva gestándose durante décadas y consiste en la reconstrucción del Palacio Real de Berlín, demolido tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de albergar las colecciones culturales de África, América, Asia y Oceanía del país germano. Al mismo tiempo, pretende servir como punto de encuentro entre diferentes culturas y comunidades patrimoniales. Ante la imposibilidad de celebrar la inauguración in situ, la población pudo verla de manera virtual a través de la página web. También se colocaron webcams en los edificios cercanos para que pudiera ser visto el resultado final de las obras. En Egipto, el Ministerio de Turismo ha lanzado visitas virtuales a tumbas y mezquitas en una plataforma virtual. Y en cuanto a su patrimonio y material, se han realizado mascarillas desbordados con las técnicas beduinas de la artesanía tradicional egipcia para su venta en línea. Algo parecido ha pasado en América Latina, donde la iconografía automía en México se ha visto aplicada a la creación de mascarillas. O en Perú, donde el arte saurino de la región de Ayacucho se ha plasmado en los cubrebocas reutilizables. Para reflotar el patrimonio en tiempos como estos, es necesario conectar con todo el mundo, pero especialmente con la población local, a través de campañas concretas con las que las personas se puedan sentir identificadas. Ejemplos de esto son las iniciativas de museos en la calle, donde a nivel nacional encontramos la realizada por el Museo del Prado en colaboración con la Maratón de Madrid, donde, durante el recorrido de 42 kilómetros que atravesaba la ciudad, los participantes encontraban una pieza del museo por cada kilómetro del recorrido. Por supuesto, el deber de preservar el patrimonio no es solo de los museos. Organizaciones como la nuestra, Hispania Nostra, han tratado de aportar, en la medida de lo posible, su granito de arena a la hora de hacer el patrimonio más visible y atractivo en los tiempos que corren, a través de iniciativas como Hispania Nostra Contigo en Casa, fórmula utilizada para estar en contacto con nuestros socios y personas afines al patrimonio cultural y natural durante estos tiempos de pandemia, a través de conferencias semanales impartidas por personas que transmiten su conocimiento de forma altruista. Otra cuestión que se ha convertido en fundamental ha sido la necesidad de una actividad constante en redes sociales, para estar en el centro de atención y la comunicación, haciendo más accesible e interesante la difusión y educación sobre nuestro patrimonio. Las medidas de seguridad, como la reducción del aforo o medidas de higiene, han sido esenciales para poder seguir con la vida en los tiempos de pandemia, pero el recurso de la digitalización y la venta online no ha sido solo fructífero para la subsistencia económica de aquellos que se dedican al patrimonio y a la cultura, sino que ha sido un modo clave de difusión en momentos en los que la cultura no podía ausentarse. Nuestro deber es continuar con esta transición y hacerla de la forma más profesional posible, siendo cercanos al mismo tiempo con el patrimonio que defendemos y con la población a la que se lo queremos transmitir. Bueno, y ahora sí. Bueno, decir que este vídeo ha sido producido por los becarios de Hispania Nostra que están trabajando en la asociación. Y bueno, dicho esto, oye, daros muchas gracias a todos por aguantar hasta estas horas. Ve yo, llevamos desde las ocho en punto casi una vida aquí, metidos en esta sala. Muchas gracias por vuestra atención y rogamos, por favor, a Francisco Menor y Luis Cueto que nos liberen ya de esta presentación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, noches. Voy a ser brevísimo para que no se duerman del todo ya, pero vamos a ver. Lo que quiero decir en primer lugar es informarles que la Fundación ACS ha cumplido 20 años, hace un mes y medio, 20 años de apoyo a la rehabilitación, a la restauración, a la accesibilidad y a la difusión del patrimonio histórico español. Y lo ha hecho a través de formación de convenios o alianzas estratégicas con instituciones que se preocupan de no perder el patrimonio o de ponerlo en valor. Y esta jornada se enmarca justo en el convenio que tenemos con Hispania Nuestra, en la cual nosotros apoyamos con recursos económicos exclusivamente. Hispania Nuestra es el que monta y monta muy bien esta jornada que me ha encantado en lo personal. Perdóname, pero esta carga me ha matado. En lo personal, porque yo no pertenezco claramente a la generación de las nuevas tecnologías, pero, sin embargo, ya sé que existen tecnologías que me van a dar respuesta a uno de los proyectos que tenemos de un centro de interpretación para hacer el año que viene, en un lugar cuyo nombre no puedo decir todavía, pero que va a salir al año que viene. Nos hemos aplicado mucho en la difusión. Aquí se ha hablado de la necesidad de difundir. Y el director de esta mañana ha hablado de los libros y de las publicaciones que tenemos que tienen que ver con 180 recursos patrimoniales. Y José Ángel Gil, cuando ha intervenido sobre la Torre Gótica, ha dicho que estaba a punto de salir un libro sobre la Torre Gótica del Cañiz y, en cuestión de segundos, la Fundación lo ha editado. O sea, que este es para... José Ángel Gil, y nada más decir que si entran en nuestra página web tienen un documento que dice 20 años de la Fundación ACS y están todos los libros que hemos editado y todos los pueden pedir diciendo que han estado en esta jornada y lo recibirán, por supuesto, gratuitamente en la dirección en que quieran. Muchas gracias y enhorabuena de nuevo a España Nuestra por lo bien que hacen las cosas. Ahora sí que me siento. Bueno, pues buenas tardes. Me ha pedido la presidenta que haga la clausura de esta jornada tal vez porque me siento en este edificio como mi propia casa como arquitecto que ya llevo colegiado un montón de años. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a nuestro patrocinador, a ACS, todo lo que hace, que ya es mucho y que confiamos en que siga siendo cada vez más, si es posible. Por supuesto, también al Colegio de Arquitectos agradecérselo y también muy especialmente agradecer a estos señores, a mi querido Juan Aires que ha trabajado, a Beatriz que ha trabajado como una negra y, por supuesto, a Bárbara que ha dirigido a todo el equipo de Hispania Nuestra. Solamente deciros que, como Paco, me confieso de una generación en que todo lo moderno, lo digital me supera en muchos aspectos, pero saben en Hispania Nuestra que siempre he defendido las nuevas tecnologías que soy, una persona que ha puesto por ellas y lo único que tengo es un poco de envidia de lo que he visto en estas jornadas porque cuando yo he tenido que restaurar edificios y he tenido que ir a levantar planos con un metro y con una plomada y que he tardado semanas y semanas en levantar el plano de una iglesia y nunca coincidía con la realidad desde luego ahora llegan allí con una cosita se lo ventilan rápido eso realmente es algo que me motiva me envidia saludablemente. Simplemente agradeceros a todos esta jornada y esperemos que se continúe en el futuro. Muchas gracias. Aplausos